Los casi 20.000 integrantes de Sembrando Vida en Yucatán y Quintana Roo están listos y animados para plantar más de 16 millones de árboles durante la segunda jornada nacional de siembra. Sumando a los 19 millones de plantas que se han sembrado en ambos estados, al terminar la segunda jornada nacional de siembra, se habrá llegado a la meta de 35 millones de árboles maderables, frutales y de especias en este territorio. ¡Vamos con todos en la segunda jornada nacional de siembra! Secretaría de Bienestar